Público se mete en el partido, Venezuela está arriba 64-62, resta un minuto 34, posesión para Francisco García, Dominicana a la carga, ahí está Juan Coronado, Coronado, sigue Coronado, ataca la brecha, no puede, rebote, pero Don'ta Smith, Don'ta, se viene Smith con tranquilidad, buscando el juego, ahí está Marriaga, y llorando el martillo, una clavada de altura para Miguelito Marriaga, señores, ahí está, así es, 5 puntos, pero no hablan en los 5 puntos, el gran encuentro que ha tenido Marriaga, es así, y Don'ta Smith solicitando que se cara en la cancha, porque Jack Martínez se resbaló, Jack Martínez cuando venía a defenderse resbala, y eso de alguna manera también influyó en que quedaran más espacios para Venezuela. Un minuto 11 segundos, el poliagro a reventar, Francisco García, el solo fue, el rebote para Coronado, está solo de largo, detrás tampoco, pelota para Don'ta Smith, se viene el relámpago de Venezuela, el relámpago, ahora cambia con el super ratón Gregorio Vargas, consume Venezuela, restan 50 segundos, ahí está Betelby, Betelby, Don'ta Smith, Don'ta, bien Don'ta, muy bien Smith, jugando con el reloj, de los 24 segundos, el público aplaude, aquí está el vampiro, en el cambio para Marriaga, la media distancia no aparece, la va a tomar ahora Juan Coronado, se viene en carrera Dominicana, sigue Juan Coronado, sin hacer falta Venezuela, y el Martínez, Lenzio Martínez, comprometido Martínez, la pelota para Venezuela. Versando un tiro Jack Martínez, innecesario, cuando parecía que Dominicana tenía la posibilidad de acercarse, Jack se dejó llevar por la individualidad, y ahora, Dominicana lucha contra Venezuela y contra el reloj, Venezuela tiene todo a su favor para concretar esta victoria, hay una falta que comete el equipo dominicano para parar el reloj y llevar a Venezuela, entonces, a cobrar tiros libres. El vampiro, Don'ta Smith, otra vez a la línea personal Don'ta, silencio Poliedro, silencio Caracas, adentro, punto para Don'ta Smith, son 16, y además perfecto en los tiros libres, Don'ta, de 6-6. Uno más para Don'ta, vamos, vamos Don'ta, vamos Smith, adentro para Don'ta Smith, 17 para el vampiro. La ministra del deporte, muy emocionada, marcador PDVSA, Venezuela 68, Dominicana 62, PDVSA es del pueblo. Tiene que planificar República Dominicana, una jugada para tomar un tiro de larga distancia, lucha contra el tiempo, donde está la acción de la penetración de Coronado, allí esa jugada va a ser polémica, porque allí parecía que había falta, de hecho el banco de República Dominicana reclamó fuertemente, parecía que llegaba, que había una falta, que no pitaron, y después todo esto terminó en la clavada de Miguel Marriaga. Ahí está la acción, aquí, véanla, sí, sí hubo faul, sí lo hubo, sí hubo faul, ahí el impacto es claro sobre el brazo de Juan Coronado, y todo esto terminó con Miguel Marriaga, pues, aprovechando y capitalizando la situación. Pudo haber inclusive técnico a la banca de República Dominicana por la molestia, sí, con el que se presentó, claro, el detalle fue que Orlando Antigua, el técnico no fue quien reclamó, se mantuvo muy bien Antigua, fueron sus asistentes los que expresaban, ¿no?, la frustración por no haber escuchado el pito en este momento. A República Dominicana se le agotaron los descuentos. A jugar ahora Venezuela, a marcar, ahí está Francisco García ante Don Tespit, cuidado, Francisco en el cambio para Juan Coronado, se acomodó, lanzó, y adentro el triple para Juan Coronado. 6-8, 6-5, y ahora viene el tiempo, Belche. 6 puntos marcó Coronado en el primer cuarto y después se apagó, hasta ahora es cuando llega a 11 puntos. Con su primer triple de la jornada. Tiene que garantizar el Che García un primer pase, que el saque llegue a un buen cobrador de libres. Tiene que recibir un buen cobrador de tiros libres. Dominicana va a salir a robar el saque, y si no lo hace, va a dar el foul, ¿no? Por eso hay que garantizar que la pelota le llegue a uno de los mejores cobradores. Para que si llega a la falta, pues garantizar los dos puntos. 17 para Donta, 12 para Cubillán, 11 de Chamo Pérez, Betemí, Marriaga y Romero. Con los puntos, 4 también para Wendy Geratero, le hay que agregarlo allí. 3 puntos para José Vargas. Gregory Vargas, 3 con un triple. 3 de Axiel Zucker también en la producción de Venezuela. Solo 13 segundos. 13 segundos con 5 décimas. Esa es la jugada que República Dominicana, pues, quiera ver una y otra vez. Qué clase de clavada para Miguel Marriaga. Trabajo sensacional, sencillamente sensacional para Miguelito. Vamos a ver quién recibe, Donta, muy bien. Donta, viene a la falta inmediata. Ahora sí, parando el reloj, viene ahí, la personal es... Muy bien, doble cortina y funcionó a la perfección para que Donta saliera y recibiera. Gran trabajo de la selección nacional para permitirle a Donta Smith recibir el balón e ir a cobrar los tiros libres. Vamos a ponerlo por 5, Donta. Silencio poliódromo. Concentración total para el vampiro de Donta Smith. Vamos, Donta. Lo maravilloso de este deporte. El baloncesto. Ahí está Smith de nuevo. Adentro. Venezuela por 5, señores. Esto se acabó, señores. Anoten que ganó Venezuela. Restan 10, 9, coronado. Rotación. Restan 5, Martínez. Se comprometió Martínez. Señoras y señores, lanzó coronado. Ha ganado el equipo venezolano. Renó Venezuela. Renó Venezuela. Renó Venezuela. Renó Venezuela. Renó Venezuela. Renó Venezuela. Señores, 70-65. Renó Venezuela. Porque además esta última canasta no vale. No vale la pizarra, como dice Fermín. 70 por 65. Se había acabado el tiempo. No pudo tomar el triple República Dominicana. Y la selección nacional, de alguna manera, se reivindica. Compensa el haber perdido ante México con este gran triunfo ante la República Dominicana. No vale la pena. 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 No vale la pena.